Pilar Montenegro, ya recuperada, piensa regresar a las andadas. Después de años lejos de los reflectores, Pilar Montenegro regresa al medio del espectáculo y sorprende a sus seguidores al declarar que se encuentra mejor que nunca, desmintiendo las versiones que indicaban que se encontraba en silla de ruedas y muy cerca de abandonar este mundo. Desde hace nueve años, la exintegrante de Garibaldi se alejó del ojo público, desapareciendo sin ninguna explicación, pero para sorpresa de muchos, recientemente a través de sus redes sociales, Pilar Montenegro reapareció compartiendo un video en donde festejaba su cumpleaños número 50. Durante su ausencia corrieron distintos rumores sobre la salud de la cantante. Algunos indicaban que tenía una grave enfermedad terminal que le impedía caminar, mientras otros aseguraban que Montenegro se había retirado debido a los problemas con la bebida. Sin embargo, esta información fue desmentida por la propia cantante. Fueron sus excompañeros de Garibaldi quienes confesaron que la cantante sí tuvo un tiempo mal de salud, pero nunca dejó de hablar o caminar. Pero sí confirmaron que Pilar pasó por graves problemas económicos debido a los gastos médicos, razón por la cual había considerado regresar a los escenarios con Garibaldi, a pesar de no desearlo. Recientemente la agrupación se reunió para hacer una aparición especial en la gira 90s Pop Tour. En el reencuentro no estuvo presente Pilar Montenegro, pues todavía se encontraba en recuperación. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que pronto se integre a una posible gira de la agrupación. Según fuentes cercanas a la cantante, Sergio Mayer la invitó a participar en este nuevo reencuentro desde hace años, pero debido a su rivalidad con Patricia Manterola, Pilar se negó. Obviamente, como ahora ya necesita el dinero, ella fue la primera en llamarle al exdiputado. Pilar Montenegro compartió en su cuenta de Instagram que actualmente se encuentra bien de salud y que a pesar de la edad y los estragos por su enfermedad, ya está lista para futuros proyectos, ya sea el regreso a los escenarios o como villana de las telenovelas. La supuesta gira de Garibaldi no sería el único proyecto en puerta. Al parecer los integrantes de la agrupación también están listos para comenzar las grabaciones de una bioserie en donde se contarán los secretos de la banda y como era de esperarse, Pilar Montenegro también se piensa formará parte de este proyecto. Del dicho al hecho hay mucho trecho y para algunos de los integrantes puede ser una buena idea estar en reunión, pero para otros será la excusa perfecta para revivir rencores del pasado, pues entre los integrantes de Garibaldi hay muchas diferencias y como ejemplo están las declaraciones en donde Charly señaló de creída y pesada a Patti Manterola. Sin duda, ahora que los reencuentros están de moda, muchos grupos del pasado quieren seguir viviendo de sus éxitos de antaño y no les importan los sacrificios que tengan que hacer. Ojalá que Pilar Montenegro realmente esté recuperada y su regreso a los escenarios no sea solo por necesidad. ¿Y tú qué opinas del regreso de Pilar Montenegro? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.